Bueno, pasamos ahora a la jueza de la ejecución de la pena de San Cristóbal, del distrito judicial de allí, Caterin Rubio, que rechazó la solicitud de libertad laboral hecha por el interno Luis Lara Martínez, condenado a 20 años por el caso Paya. Esta decisión fue dada a conocer por la secretaria del tribunal. Lara Martínez fue condenado a 20 años de prisión por el asesinato de varios extranjeros y de un cargamento de más de mil kilos de cocaína. El interno lleva en prisión unos nueve años, depositó su solicitud la semana pasada, esperando ser favorecido por la jueza, tras asegurar que trabajará en un negocio familiar porque quiere reinsertarse a la sociedad.